Hola, mi nombre es Sebastián Cuadro, soy colombiano, camionero en los Estados Unidos. Hoy los saludo desde San Antonio, Texas, y le quiero enviar un mensaje a todas las personas que conducen vehículos en las carreteras. Muchos han oído hablar de un famoso y peligroso tema que se llama los microsueños. Hay algo que la gente siempre tiene en cuenta, o que distingue esto, como el momento en que una persona que va al volante se queda dormida. Pero hay algo más allá del microsueño, que es simplemente quedarse dormido, y son las alucinaciones. Lo digo porque no solamente me ha pasado, sino que también le ha pasado a unos compañeros de la compañía. Colegas de acá también, camioneros en Estados Unidos, que empiezan a mezclar la fantasía con la realidad. Por ejemplo, a mí me pasó que yo iba manejando de noche, ya estaba cansado, pero yo decía, no, igual puedo aguantar otro poquito. Y el nivel de cansancio era tanto, cansancio mental, que yo vi al fondo, yo veía unas luces, y yo pensé que era otro camión que se me había atravesado. Y yo frené, que porque me iba a ir en contra de él. Y mentiras, que cuando ya me acerqué, era las luces de un puente. A un compañero le pasó que iba en su camión, ya se sentía cansado. Sintió que un carro se le estaba pasando, y cuando se le pasó, era un edificio el que se lo había pasado. Suena chistoso. Parece ficción, pero es la realidad. Esto es lo peligroso. Si en algún momento están en carretera, y sienten un poquito de sueño, un poquito de sueño, no continúen. No traten de pelear contra el microsueño. Es imposible. Usted lo puede hacer, y lo puede vencer en el momento, pero al minuto, minuto y medio, te vuelve y te agarra, te vuelve y te agarra. Es algo que uno no puede controlar. Simplemente se empieza a llevar, a evolucionar. Y si no se queda dormido, empieza a combinar la realidad con la fantasía. Un saludo a todos.